Música Rápida cierran el paso entre medio de dos calles Las calles de la Hidalgo se mancharon de sangre La noche de brujas que andaban en el jale Famoso gato negro como no recordarte Pasaste a mi por vida y a mi modo en paz descanse Una bola de verde se acordonan las ondas Palas rozan las sienes y astillan la tacoma No resisto el blindaje, eran muchos cascudos Serán buenos tirándolos, quemaron en segundos Se fueron como los antras Siempre pelearon de frente las vidas que tenía el gato Se acabaron y que hacerle La barba no le tumbaron Quedó larga por Vicente Y aquí recordándolo con Bafini Con el Roque y con el Pozo se reunió toda la bola Melecini el chiquillo El chuve también el franqui Escuchando sus corridos No viene de Arabia, tampoco de Iraq Pero trae la barba tipo talibán Recrutan de grado y en las filas firmes Ya se ganó el rango Sargento Phoenix Y aquí recordándolo con Bafini